Régimen de Ortega y Murillo prohíben las procesiones en Viacrucis y Semana Santa. Católicos califican a los mandatarios de sacrílegos. Además, investigadores alertan la falta de transparencia en los proyectos y programas que se pretenden ejecutar este año en los municipios, controlados en su totalidad por el partido de gobierno. Y en otras noticias, Shakira vuelve a incendiar las redes, ahora de la mano de la cantante colombiana Karol G. Ambas lanzaron una canción que estaría dedicada a sus exparejas. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículos 66. Les saluda Slish Villachica. Y Marlin Balmaceda. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este viernes 24 de febrero de 2023. En un contexto de persecución religiosa en el país, el régimen de Nicaragua prohibió la procesión del Viacrucis, que dio inicio este viernes de la cuaresma. Las parroquias anunciaron que el tradicional recorrido por las 12 estaciones se realizará en el interior del templo. La mayoría optó por avisar directamente a los feligreses sobre la orientación gubernamental, y otras dieron aviso a través de sus redes sociales. Una de ellas fue la parroquia Santa María de los Ángeles de Managua, que en su página publicó que la mañana de este viernes se presentó a sus oficinas el inspector de la policía, Orlando Cano. Esto para notificarles que también quedan prohibidas estas procesiones durante la cuaresma y Semana Santa. La iglesia pidió a los feligreses continuar orando y entrar aún más en comunión de fe y espíritu. Se trata de un nuevo ataque a la Iglesia Católica por parte de la administración de Daniel Ortega y Rosario Gurillo. Ortega, quien tiene encarcelados al menos a tres sacerdotes, incluido el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, ha calificado al Vaticano de ser una mafia. En su reciente aparición pública, el martes 21 de febrero, el dictador aceptó que no respeta ni a los reyes ni a los papas y tampoco a los obispos nicaragüenses. Incluso sugirió que el papa debería ser electo por votos. Para sacerdotes y analistas políticos, Ortega demostró ser un ignorante y ateo. Para muchos católicos, Ortega comete un sacrilegio al prohibir los viacrucis, por constituir un acto de fe y sacrificio y porque el pueblo es creyente y respeta la tradición religiosa. Por su parte, el sacerdote exiliado Edwin Román manifestó que Nicaragua está bajo una dictadura que persigue a la Iglesia en todas sus manifestaciones de fe. Escuchemos al padre Román. Desde los 80, desde los 80, la persecución a la Iglesia, eso siempre ha estado. Mientras estemos bajo esta dictadura, siempre va a estar y cada vez se acrudece más. Ya sabemos por qué, por los acontecimientos de 2018, porque no, no tinglan de todo. Aún así, padre, la filigresía siempre acuda a los templos. ¿Eso es admirable? Sí, sí, porque la filigresía es muy arraigada en nuestro pueblo y eso a la final no nos puede erradicar. Yo soy testigo de algunas personas que me decían que no les podían llegar a la Iglesia, estar con YouTube. Yo, con otras ensamilladas, una persona me decía, quien le decía que el cojero entre esa Iglesia o el trabajo. ¿A cuántas personas viven yo? Digo, su trabajo va a pegar su fe a que no venga a la Iglesia, porque no hay trabajo y hay que conservarlo. Padre, ¿cree usted que esto se va a recrudecer más en contra de la Iglesia, estas acciones? Estamos a los límites. ¿Qué más podemos esperar? Hay un ubico preso, o sea, porque están todavía todos encarcelados. Han quemado imágenes como la sangre de Cristo, tan generada, y sobre todo los días de la Santo, hay todos los miedos en la catedral. Han suprimido otras procesiones, que no han hecho los trajes, todos los comienzos de papá. O sea, todos los que han cruzado religiosos, laicos, que son amenazados. Mucho más se puede esperar. Esto no va a impedir la fe religiosa. No, impide, porque la gente va a ganar su templo a rezarlo. La población nicaragüense cada vez tiene menos acceso a la información sobre el manejo de los fondos destinados a los programas y proyectos que se pretenden desarrollar en sus municipios. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas indica que, a pesar de que las obras que la Alcaldía pretende ejecutar este año, fueron publicadas en los medios de comunicación gubernamentales. La información tiene vacíos porque, en algunos casos, no indica en cuáles municipios se ejecutarán ni los recursos o fuentes de financiamiento. Los investigadores señalan que, desde el 2018, las autoridades que rigen las finanzas públicas han limitado la información. Este año, el régimen solo dio a conocer, a través de sus medios, que se rehabilitarán parques o se mejorarán algunas vías bajo el programa Calles para el Pueblo, entre otros proyectos, pero no revela cuáles son los plazos de trabajo ni la fecha de entrega. Este año, que el partido de gobierno se tomó las 153 alcaldías del país, el régimen decidió incrementar en un 80% las transferencias municipales en relación al año 2022. Sin embargo, los investigadores señalan que no hay mecanismos efectivos para auditar a las autoridades locales. Escuchemos a Olga Valle, directora de Urnas Abiertas. Esta acción de las autoridades que rigen las finanzas públicas ha provocado una opacidad en la rendición de cuentas de los gobiernos municipales. La única manera que tiene la población para saber lo que hace su alcaldía o cómo se financia es con la información que publican los medios oficialistas o las que a veces quieren brindar las autoridades municipales. Ciertamente, este documento público podría ayudar a la ciudadanía a conocer los proyectos que se van a desarrollar en 16 rubros distintos durante este 2023. Sin embargo, esta información todavía es muy limitada, puesto que no todos los rubros indican en cuáles municipios se van a ejecutar la obra. Tampoco indican los recursos o las fuentes de financiamiento ni establece los plazos para finalizar cada uno de los proyectos. Tampoco brinda suficiente información para incidir o auditar dichos programas y proyectos. Otra preocupación que surge desde urna abierta es la sistemática falta de transparencia en la que se ejecutan los proyectos de inversión social y los presupuestos municipales. Las municipalidades financian sus gastos, como sabemos, principalmente de sus propios ingresos y de las transferencias municipales. Es muy importante para la ciudadanía, además de saber los proyectos y los montos que llegarán a sus municipios, tener mecanismos efectivos para participar en la toma de decisiones y para auditar a las autoridades locales. Hasta ahora, estos proyectos planteados en el documento no son del conocimiento de toda la población. Por otra parte, centralizar las decisiones de los programas y proyectos atenta contra el principio básico del desarrollo local, donde son las poblaciones locales quienes deciden, basada en sus necesidades y demandas particulares. Sin embargo, las alcaldías continúan obedeciendo a las directrices verticales que reciben desde el Poder Ejecutivo. Las cantantes colombianas Shakira y Karol G incendiaron las redes sociales este viernes con el lanzamiento de su canción titulada TQG, iniciales de Te Quedo Grande, que según los seguidores va dedicada a sus exparejas, el exfutbolista español Gerard Piqué y el rapero puertorriqueño Anuel AA, respectivamente. El tema se ha convertido en tendencia. En menos de 24 horas ya llevaba más de 20 millones de reproducciones. Este lanzamiento llega tras el gran revuelo mediático que causó el anterior tema de Shakira. La sesión número 53, junto al productor argentino Visa Rap, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify. Las reacciones no se hicieron esperar. Hay quienes señalan que las cantantes hacen una referencia a la película El Show de Truman, que trata de un hombre que vivió una mentira durante toda su vida. El reguetonero Nicky Young reaccionó en Twitter publicando una divertida foto con cara de sorpresa y tocando a su perro asombrado a la vez. Otra fue Antonella Rocuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi, quien colocó dos emojis de fuego en la publicación de Karol G en Instagram. Becky G también reaccionó de la misma manera, entre otros artistas que dieron su apoyo a las cantantes colombianas. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Ecuador anunció este viernes que el novelista y ex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, aceptó la nacionalidad ecuatoriana concedida por el presidente del país sudamericano, Guillermo Lazo. La Secretaría General de Comunicación de la sede presidencial dijo en una nota que Ramírez, cuya nacionalidad fue retirada por el régimen de Daniel Ortega, ha aceptado complacido la oferta. El mandatario Lazo expresó en una llamada telefónica a Ramírez que Ecuador reconoce así su lucha por la libertad, que es la lucha de todo latinoamericano que ame a su pueblo. Católicos españoles proyectarán un documental sobre Nicaragua en Madrid. Acción Vera Paz y la Comunidad Santo Tomás de Aquino de Madrid realizarán este fin de semana la proyección del documental titulado Nicaragua, Patria Libre para Vivir, que se realizará en la Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha de Madrid y que contará con la presencia de su director, el poeta español Daniel Rodríguez Moya. Evaristo Villar, sacerdote católico y uno de los promotores de la actividad, manifestó que la intención es sensibilizar al público cristiano español sobre la situación que vive en Nicaragua desde abril de 2018. Por su parte, el poeta Rodríguez Moya manifestó que, a la luz de los últimos acontecimientos vividos en Nicaragua, realizó una actualización del documental, que podrá ser vista por primera vez este 25 de febrero y que incluirá la excarcelación de 222 presos políticos y el juicio a Monseñor Rolando Álvarez. La Policía del Régimen, el Instituto Regulador de Transporte Municipal de Managua, Irtrangma, y las alcaldías sandinistas se preparan para regular la circulación de las mototaxis, conocidas popularmente como caponeras. En su afán por controlar ese sector informal, la policía ha realizado un inventario de las unidades, se capacitaron a más de 10.000 propietarios y conductores de caponeras, se organizaron asambleas con los dueños de estos vehículos e hicieron alianzas con la Central de Trabajadores por Cuenta Propia, el Frente Nacional de los Trabajadores y la Brigada Carlos Fonseca Amador, afines al régimen. Las nuevas medidas entrarán en vigor a partir de marzo, con la publicación de la normativa nacional para este tipo de medios de transporte. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!